Amigos, nunca había hecho una presentación para los vlogs. Desde este lugar exactamente, cruzando Michoacán hacia el estado de Guerrero. Arriba en el barco, donde cruza la camioneta. Tienen que cruzar la camioneta del estado de Michoacán al estado de Guerrero. Espero que les guste este vlog, que este es un viaje express que hicimos. Y les guste para que vean. Todo, todo, todo. Como está el río, miren. Ahorita en tiempo de lluvia, si le falta crecer más todavía. Está llenito de agua. Ánimo pues, y espero les guste este video. Y esta presentación del lujo que les acabo de hacer ahorita. Pocos videos lo tienen. Ánimo pues. Y ya estamos llegando ya al pueblo. Diciendo preguntar a ustedes, como les dije ahorita que veníamos a un viaje express. Exactamente, venimos a darle una sorpresa a mi hermana mayor. Porque, ¿cuántos años teníamos más que nunca habíamos festejado con ella su cumpleaños? Desde que vino para acá. Desde que se vino a vivir para acá. Desde que se casó. Nunca habíamos pasado ya un cumpleaños juntos. Así que mis papás decidieron darle una sorpresa y venirnos en su cumpleaños. Vamos a festejarla, a traerle un pastel. Y así que desde la ciudad de Lázaro Cárdenas. Venimos a eso nada más. Ahorita lo voy a. A compartir la. La este, ¿cómo se llama? La sorpresa, la reacción. A ver qué les parece. Espero les guste este video. Voy a tratar de estarles grabando un poquito de lo que ya conocen aquí del pueblo. Vamos a llegar aquí a la casa. Necesitan bajarse primero. Ahorita lo bajan o de primero que lo vean. Ella tiene su estética aquí. Sin palabras. sin palabras pues en mi blog va a salir mi hermana llorando con la sorpresa que les venía comentando desde hace ratito Goyo saluda a la cámara Goyo para que salgas en los videos Ñango ¿estás robando o qué? estoy trabajando eso, ya llegamos ahorita les comparto más de que se arme que se arme este fue creación de mi madrina Ceci a la cual le mando un saludote gracias aquí le puse todos los ¿cómo se llama? utensilios de belleza instrumentos aquí tenemos ya las dos cocineras las que lloraron primero ¿qué se pueden decir? estando aquí cocinando, preparando lo que se va a hacer en el festejo de hoy como ya vieron va a ser una rica carnita asada ¿qué puedes decir ama? de este planeamiento de este plan ¿este planeamiento? ¿este plan? que estaba todo el pueblo organizado con la llegada de nuestro señor Jesucristo ¿tú y Onis qué puedes decir de esta sorpresa? dejamos de hacer cosas para venir teníamos muchas cosas que hacer levantarnos tarde estar ahí en el celular pero venimos para acá saluda pues abuelito saluda mis videos ahora gordo ¿qué tío? ¿cómo está? no nada viejona tío a ver pa cebollita o surtidito te faltó los nopalitos saluda a ti a mis videos saluda a mis videos hola hola déjase comer carnitas así es les saludes al video al vlog y ahora que se sienten todos a comer no me voy a aplacar abuelita si te escuché y te voy a acercar la cámara no le gusta a mi abuelita que la grabe pero le voy a acercar a que se le quite la gente de Estados Unidos me exige tu presencia en los videos mi abuelito también él sí saluda él ya tiene sus fans ahí mira nomás donde andamos ponte aquí abuelito ponte aquí en la milpa para que mandes unos saludos estás buscando campo para mear quieres mear mi abuelito ponte aquí ¿qué? ¿para qué? porque para allá estaba para allá estaba la puesta mira nomás ponte ahí abuelito ahí pegado a la milpa para que vean aquí la raza ¿qué andas Akira? ¿qué andas aquí mostrando esta milpa no? aquí andamos amigos ya les enseñé las calabacitas en toda la sandera los elotes miren los chilotes miren los chiles miren los chiles ya vieron miren los tomates miren los rábanos miren los los rábanos también miren los elotes nos está guereando machín machín miren nomás aquí estamos en el cumpleaños de mi hermana aquí es la casa de mi hermana estamos en el festejo pero venimos a Akira florecitas de calabaza ahorita ahí están algunas quesadillas están las florecitas de calabaza buenas quesadillas de flor de calabaza todo el festejo de unos allá y otros acá chéganse nomás la nubezona que viene nomás de aquel lado viene la nube ahí viene el agua ahí viene el agua estamos aquí abajo de un tamarindón aquí abajo de un tamarindón miren nomás mi papá mi tío aquí está todo lo que les mostré hace ratito mirense nomás mi versión en la noche en la noche en la noche va a querer el agua jesús no está haciendo que me cae el ojo salud abuelita salud a la cara vámonos saludos para todos no le gusta doliera mi abuelita no le gusta porque se está echando una de estas y le trae una en la mano y no le gusta que la vean tomando tampoco y en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz el día nos dio levantate de mañana mira que ya amane aquí venimos por la pista caminando está llenando hasta la pista ya se ve aquel cerrito con las nueve zonas aquí vamos pasando por la casa de Goyo la casa de Dongo también tiene milpa la casa de Dongo tiene Arcamilpa Dongo allá está adentro en la casa aquí tenemos ahora por el arroyo donde quiera hay milpas dicen allá como últimamente ha estado creciendo como ha llovido ahí empieza piedra y luego brinja hasta la última hasta allá hasta allá hasta la hasta lago aquí están los cuches con los puercos de los que venden un bico los cuchitos si quieren una mascotita se va a enojar la cucha los cuchitos calabacitas ya se las grabé están matando cuchitos mira ahí está otra sanguíita amigos míos les quiero mostrar mira nomás para botana y como ya hace ratito que estaban matando el cucha no les quería mostrar porque a lo mejor youtube lo censuraba pero aquí está la carnita ya del puerco para las carnitas esto de la mojarra es apenas para entrar en en ambiente con la caguama aquí andamos ¿cómo le llamas a esta acción? para el que quiera carne esta tiene ¿cuántas horas de refrigeración? bueno no de refrigeración de estar viva tiene dos horas que murió dos horas que murieron siquiera está congelada la carne así que cuando quieran y sepan que voy a venir para acá para el rancho pueden hacerme sus pedidos carne de puerco de rancho de ese de chivo de chivo de chivo también los cueritos los chicharroncitos ustedes hagan su pedido y cuando sepan que vengo acá para el rancho yo les llevo todo para allá nomás acuérdense que los mandados sin dinero se me olvidan a veces para que le vayan más o menos planteando ahí ¿cómo lo estamos manejando el precio? para que vaya subiendo la gente aquí 110 la carnita y 100 al hueso ya saben y acá les muestro que ya viene el agua no estoy grabando acá para arriba no quiero grabar las cruzas de luchador de Vico uno de cuánto? 42 pero si ya te quieres ir si hubiera sabido pasar los pedidos estos aquí tienen los pedidos ya listos ahí van los pedidos pero todo se acaba ahorita nomás llegan las llamadas y